El director de tránsito de la Policía Nacional envía un mensaje a todos los colombianos para cuidar la vida en las vías del país. No podemos seguir llorando muertos, no podemos seguir perdiendo seres humanos por irresponsabilidad. En este país se llegó la hora que los colombianos que estamos detrás de un volante expresemos a través de la solidaridad y el respeto por la normatividad nuestro buen comportamiento para que esto no siga sucediendo. El exceso de velocidad nos está matando, el conducir aún en estado de embriaguez en pleno siglo XXI, eso es inaceptable. El adelantar maniobras peligrosas, el no respetar por ejemplo una intersección al peatón, al adulto mayor, a los niños cuando están presos a llegar a un colegio y yo no respeto esa relación. Esta sociedad tiene que replantear sus comportamientos porque no solamente es la autoridad sino aquí buscamos la corresponsabilidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!